No firmamos, hay emergencia hay emergencia Aquí joder, no firmamos ¿Y por qué? ¿Y por qué? Por cagarros o breros ¿Cómo que no? Ellos no se los que tomen ¿Puedo armar con un distante? ¿Puedo armar con un distante? ¿Esta ordenanza? Por cagarros o breros No, 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 no ¿Puedo armar con ese? ¿Puedo armar con el muerto? ¿Puedo armar con la gente? ¿Puedo armar con el pueblo? lo veo y así lo están cagando lo veo no te voy a meter la carita eso es cuando empezase